¿Qué es la productividad ofensiva? Creamos muchas ocasiones y no la damos para concretar. Bueno, sabemos que es un partido duro, que sí o sí tenemos que ganar, tenemos que hacer un gran juego. Estamos mentalizados a hacerlo, sabemos que son dos finales que vienen, no solo con Boca, sino con Jaguari. Y el equipo está preparado para ese partido. Sabemos que ahora toca recuperar, trabajar en lo que hemos cometido de error y bueno, mejorar en esas cosas. Sabemos que está duro, está duro, complicado, porque sabemos que es un partido muy duro y tenemos las ganas de salir adelante, de clasificar como en Copa, como en Liga. Creo que hoy el equipo también de Alianza nos planteó un buen partido, se jugó muy bien. Pero creo que no, ya rescatar la actitud que queremos, las ganas que tenemos para salir adelante. Es cuestión de acoplarse también, creo que vino, creo que el profe no está dando la confianza eso. Yo creo que ya vendrán en esos goles que estamos esperando. Y no, yo creo que el equipo anda muy bien, está retomando lo que hace unos semestres pasados teníamos. Y lo importante es ya pensar en el otro rival. Dependemos de nosotros, tenemos que mejorar mucho si queremos aspirar a cosas grandes. Contra este equipo hay que ser muy efectivo porque ellos vienen a eso, a hacer que los minutos pasen. Y hoy se llevaron un empate de aquí en nuestra casa. Si queremos seguir vivos o aspirar a clasificar a la otra ronda, tenemos que ganarle a Boca sí o sí. Va a ser un partido intenso donde tenemos que luchar los 90 minutos y no desconcentrarnos. Esperemos que en miarco les saquemos un resultado que es jefe de la gente. Y después, bueno, entrar los ocho a las finales que es lo que les gusta a la gente y lo que nosotros necesitamos como club, que es la otra estrella.